Hola gente y otros suscriptores, soy GameXperience y estamos aquí de nuevo en el canal de New Home PC. Pero esta vez para traeros otra cosa, no muy distinta de lo que vienen siendo las reviews, pero es una cosa un poco aparte. Os venimos a presentar un pack, ¿vale? Un pack que ahora mismo tenemos en New Home PC, que está, no está en oferta, pero está a un precio muy, muy, muy económico para lo que os ofrece. Entonces, pues bueno, no os voy a hacer un análisis muy profundo de lo que son los productos que va a ofrecer este pack, ¿vale? Que sí he de decir que van a ser tres productos, los tres de la marca Keepout Gaming, ¿vale? Una marca de la que ahora pues estamos teniendo muy buenos resultados y nos parece que los productos son de muy buena calidad. Entonces, pues el análisis nos lo voy a hacer en profundidad en este vídeo, porque es un vídeo simplemente para presentaros el pack, el pack de productos. Pero sí deciros que en los próximos meses cada uno de estos productos, que es de estos tres, los vamos a analizar por separado, más a fondo, con sus características más concretas. Entonces, bueno, dicho esto, dicha mi presentación, vamos a pasar con los tres productos. Y bueno, nuestros tres productos son tres productos que, bueno, concretamente, para todo el gamer, todo el que tenga un PC, los necesita, ¿vale? Son dos periféricos y un complemento auxiliar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el complemento auxiliar, de esa parte un momento. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora no lo veis mucho porque no se puede ver desde fuera, pero lo que nos encontramos es ante una alfombrilla. Una alfombrilla, pues, de dimensiones grandes para acabar que bien, teclado, ratón, incluso si podría llegar a caber una pantalla pequeña. Bueno, aquí tenemos, bueno, sus dimensiones es de 880 x 330 x 3, ¿vale? Es muy finita, sí quiere decir que la textura de agarre a la mesa es muy, muy, muy buena. Y bueno, este quizás es el producto menos importante, podríamos decir, más indispensable del pack. Pero que ya que lo tenemos, está muy bien tenerlo, ya que hace que la vida de nuestros periféricos, pues, aumente mucho más. Es una alfombrilla totalmente recomendable su compra, ¿vale? Dentro de este pack muchísimo más, como digo, nos ahorramos algo de dinero. Y bueno, como este es el más indispensable, el más dispensable, perdón, de los productos, pues, vamos a seguir con los siguientes, ¿vale? Desaparaste otro segundo y venimos con el segundo producto, ¿vale? El que, para mi gusto, es el top de gama de los ratones de Keep Out Gaming, ¿vale? El LX8 Mouse, ¿vale? Entonces, bueno, este, gracias a los packs fantásticos que nos traen Keep Out, pues, sí lo podemos ver así un poco de lejos, ¿vale? Nos encontramos en un ratón que, bueno, como digo, todos estos productos ahora los vamos a ver fuera de la caja, ¿vale? No os lo voy a analizar en profundidad, pero sí, quiero que veáis algunas características suyas. Es un ratón que, bueno, es pequeñito, ¿vale? A diferencia de otros ratones, están más voluminosos, como podría ser el rat, ¿vale? Con el que siempre comparo todo. Es un ratón que está hecho para gente, pues, eso, que puede tener la mano más pequeña, le gusta, le gusta tener, pues, que le quepa dentro de la mano bien, etc. Y, bueno, es un ratón que yo lo he probado, me parece espectacular. Sobre todo, el software que trae de Keep Out le permite una gran personalidad. Y, bueno, así también, pues, tiene juegos de pesas, que, bueno, los tienen por aquí detrás, que ya luego veréis. Me parece que se adapta muy bien a la mano, ¿vale? Tiene una textura robosa a ambos lados, que hace que no se nos deslice la mano. Y tiene un montón de botones programables y un montón de funciones y un montón de cosas chulas, que luego vamos a ver. Y, bueno, después del Top Gama, para mi gusto, de Keep Out de ratones, pues, vamos a pasar con el tercer producto, ¿vale? Que imagino que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿vale? Desaparezco a través de la pantalla y aquí está, ¿vale? Este es un poquito más abultado, ¿vale? El teclado, para mi gusto, también el Top Gama de Keep Out, el F90. Bueno, sabemos que tienen dos teclados, el F85 y este, que es el 90. Este vendría siendo la versión más completa. A mí me gusta bastante más que el 85, la verdad. Me parece un teclado, ¿vale? Ahora me vais a ver una vez que desaparezco, ¿vale? Para que os lo enseñe entero. Me parece un teclado que es fantástico, que es espectacular, ¿vale? Lo he probado, lo he jugado con él. Porque, bueno, como todos, casi todos los que veis estos vídeos, pues, hoy si que a mí me os interesa eso. Que tenga una buena jugabilidad, etc. Tiene muchísima personalización. Por la noche se convierte de todo entero, ¿vale? A color verde, lo que hace que podamos jugar de noche perfectamente. Las teclas son perfectas. Tiene para desmontarlas, lo podemos limpiar entero. Tiene unas teclas en colores más fosforitos, las teclas de WSAD, así como los cursores, ¿vale? Que serían las teclas que vendríamos usando los gamers. Es un teclado que me parece maravilloso las funciones que tiene, el diseño que tiene, la iluminación que tiene. Y, en general, pues, estos son los tres productos del pack. Y la verdad es que me parece un pack que cualquier gamer que acabe de comprarse su primer ordenador y esté necesitando, pues, eso, los periféricos, los componentes mínimos necesarios para poder llegar a jugar, pues, me parece un pack indispensable en todo gamer. Es una marca que viene pisando muy fuerte, pero, bueno, habéis visto muy poco aún de estos productos. Ahora vamos a pasar a verlos, cómo quedarían encima de la mesa, ¿vale? Os los he colocado para que veáis cómo todo encaja perfectamente. Quedan estilos preciosos. Y, bueno, en los próximos vídeos, como digo, también os los analizaré para que los conozcáis un poco más en profundidad. Pero, bueno, vamos a ver los productos. ¡Hola, gente! Aquí estamos con nuestro ratón. Vale, os queríamos enseñar cómo queda, ¿vale? Este es mi escritorio, ¿veis? Como veis, abarca casi todo ello, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestro teclado, ¿vale? Nuestro keep out. Bueno, pues con todas sus monerías, ¿vale? Tenemos nuestra alfombrilla, ¿vale? Ultimate Gaming Gamepad, ¿vale? Que veis, abarca todo ello. Tendríamos nuestro ratón, ¿no? Que aquí, bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? El X8. Como veis, tiene, bueno, pues, para el pulgar. Que se adapta ahí perfectamente, ¿vale? Tenemos estas dos teclas, tenemos las de cambio de DPI, ¿vale? Aquí. Nuestro scroll, como veis, la textura. Es una textura que se adapta muy bien a la mano, ¿vale? Y hace que vaya muy bien. Y luego tenemos aquí, ¿vale? Esta cajita. Que, bueno, no sé si lo vais a ver bien, pero lo que tenemos son pesas, ¿vale? Son unas pesas que nosotros las sacaríamos. Y en el ratón, en la parte trasera, como vemos, tenemos esta rueda, ¿vale? Que al girarla, bueno, la giraríamos, la giraríamos. Y como veis, aquí tiene para poner las pesas, ¿vale? Juego de pesas, sean estas, plop, y ahí iría, ¿vale? Y luego, quería llamar la atención sobre un detalle que me ha encantado, ¿vale? De este ratón. Y es que, bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser bajar las luces, ¿vale? Porque quiero que veáis estas maravillas. Como son de noche, ¿vale? Entonces, nosotros estaríamos aquí sentados, ¿vale? En nuestra silla. Y bueno, veríamos nuestro pedazo de teclado superiluminado, ¿vale? Nuestro ratón igual. Y bueno, quería llamar la atención sobre vosotros, ¿vale? No sé si se va a ver muy bien el monitor, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar que se vea lo mejor posible. Ahí, ¿vale? Entonces, fijaos. Nosotros nos iríamos aquí a la personalización del software, ¿vale? Por ahí abajo, bueno, ahora lo veréis. Y aquí tendríamos lo que sería el panel de control del software, ¿vale? Entonces, aquí, si os fijáis, tenemos por aquí arriba para controlar el color. ¿Vale? Y aquí tenemos toda esta pala de colores, ¿vale? Si os fijáis, nosotros ahora mismo el ratón lo tenemos de un verde, que es igual, bueno, muy similar al del teclado. Pero si, por ejemplo, nosotros aquí en nuestra tabla, pues seleccionamos un color, un rosa, por ejemplo. Le damos a Apply. Y nuestro ratón ha cambiado a rosa, o sea, tenemos una muy, muy buena personalización, ¿vale? El teclado igualmente no lo tengo configurado porque no he instalado el software, porque no me parecía necesario. Pero bueno, en la review explicaré, bueno, tiene aquí sus teclas programables, etc., ¿vale? Es un teclado perfecto. En la review que haremos, lo analizaremos más a fondo. Igual que el ratón, pero como aspecto destacado me había gustado destacar, pues esto, lo de que podemos poner casi cualquier color, ¿no? Con sus LEDs, vemos azul. El amarillo, que es un color muy difícil de conseguir por casi todas las cosas, pues también lo tenemos ahí en amarillo, ¿vale? Aunque lo veis un poco verdoso. Y bueno, me había gustado destacar estas características y por eso os lo he enseñado. Entonces, pues nada, espero que os guste. Y nada, os dejo con el resto del vídeo. El F90 es un teclado potentísimo con un diseño impresionante especialmente pensado para los gamers profesionales. Haz de tu teclado el mejor aliado para tus batallas. El F90 será tu mejor arma. Las teclas incluyen retroiluminación LED en color verde. Y su intensidad se puede regular también. Incluye 6 teclas macroprogramables. Todas las teclas son desmontables, lo que permite una perfecta limpieza del teclado. Además, posee una memoria interna, en la cual podrás guardar hasta 3 perfiles totalmente personalizables. A estos 3 perfiles podrás acceder con total rapidez y comodidad pulsando en sus teclas de cambio rápidas, sin necesidad de cambiar de perfil mediante software. Superficie textil de última generación, con una ilustración explosiva. Su confort y ergonomía harán que el gamer se sienta cómodo para estar al 100%. Su enorme superficie facilita la movilidad del ratón y acomodación del teclado para la jugabilidad del usuario. El X8 es un gaming mouse de optimizado tamaño, pero que satisface con creces todas las necesidades esenciales de los jugadores. Funciona con un sensor óptico de alta calidad. Se puede ajustar en 7 niveles de DPI, comprendidos entre las 800 y las 6000. Dispone de 9 botones personalizables, más los botones de desplazamiento que pueden ser guardados en la memoria interna. Este es capaz de guardar hasta 5 perfiles distintos. Es pequeño y ligero, lo que proporciona una gran comunidad a un amplio rango de usuarios que no les guste la sensación de voluminosos ratones, o bien tengan las manos más pequeñas. El X8 incluye 9 pesas imantadas, lo que permite conseguir una mejor precisión. También incluye una iluminación de fondo totalmente personalizable, permitiendo a los usuarios cambiar el X8, su color, por una amplia gama de estos. Y bueno, para no cambiar la mecánica de mis vídeos, voy a dar un veredicto final. Veredicto que esta vez no voy a daros una valoración sobre lo que es el producto en sí, sino lo que es el pack. Me parece un pack que a mí, cuando estuve hablando con mi hijo en PC, me dijeron, mira, tenemos esto. Es un pack que ahora tenemos en oferta, ¿vale? Porque, como digo, si sumáis las cosas, pues al final sale económico. Es un pack que todo gamer necesita, es un pack que queremos que veas, queremos que le cuentes a nuestro público qué sensaciones tienes. Bueno, me parece que el conjunto que hace la alfombrilla, con el teclado, con el ratón, es la combinación perfecta. O sea, no tengo ningún punto en contra de estos tres productos. La alfombrilla, a pesar de ser grande, ¿vale? Porque, como digo, no es una alfombrilla de ratón convencional, pequeñita. Tiene las dimensiones suficientes como para abarcar la mesa, pero no ser demasiado estorbo. Tiene las dimensiones perfectas para que quepa nuestro teclado y nuestro ratón, y aún nos quede espacio. El ratón es perfecto, se acomoda perfectamente a nuestra mano, desquilizamos bien, podemos personalizarlo como queramos. Tiene DPI's, tiene funciones, tiene botones, tiene colores, tiene de todo, todo lo que cualquiera le haría. El teclado, bueno, qué decirte del teclado, vosotros mismos lo acabáis de ver. Es un teclado que es precioso, con la personalización de teclas, la iluminación, todos los modos que tiene programables en el lateral, las teclas rápidas de arriba. Es un teclado perfecto, y como digo, este pack es el pack que recomendaría comprarse a cualquier gamer. Y bueno, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Para que cualquiera que quiera verlo o necesite saber algo más, pues ahí lo tendrá. Luego deciros que más adelante subiremos la review de cada producto por separado, ¿vale? Para que, pues para aquellos indecisos, pues que se decidan a comprarlo aún más, porque como digo, es espectacular. Y bueno, como siempre, recordaros que le deis el pulgar arriba, like, a favoritos, que os suscribáis, que no estéis suscritos a Nijo en PC. Que cada mes os traemos una o dos reviews, vamos a intentar traeros. Y que también tenéis por ahí el link de mi canal, por si os queréis suscribir. Que espero que os haya gustado, y que nos vemos en el próximo vídeo, señores. Hasta luego. Adiós. Bueno, gente, en este bonus clip metido aquí un poco casero, os quería comentar una característica muy graciosa que he visto en todas las cajas de productos de Keep Out Gaming, ¿vale? Lo que tenéis es una imagen de la caja, y como veis tiene como tres cuadraditos, tres imagencitas de una especie de advertencia. Y bueno, en la primera, como veis, pone 48 hours non-stop, ¿vale? Que vendría siendo que corre riesgo de estar todo el día ahí enchufado sin jugar. O sea, jugando, perdón, sin dejar de jugar. Otra es la alegría que pone no sharing, de que no querrás compartir tus productos. Y la última, que es la que me parece mejor, la de Feel Superior, que con la gama de productos de Keep Out Gaming, pues, te sentirás a un nivel superior. Y bueno, lo metí así a modo de anécdota. Y bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.